Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay pobrecito nunca ha comido, ay pobrecito, pobrecito no conoce la comida. Ahí sí viene ¿A dónde estás? Pensaba que te había olvidado Pero si era una canción Ay, qué canción Está muy Un abrazo ¡Suscríbete! 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 yo pensaba que tu nombre estaba esa comida me recuerda cuando llegué a york porque eso comía el gato dijo no no soy zurda se ve que soy zurda porque aquí está el rebeo hola señorita le son tatiana no no voy de salida yo no salgo no salgo para nada de verdad que no salgo el gato dijo hola se los compré a la mamá de la dayana pero donde eres soy de aguachapán ay no ya empieza ay perdón ay te cuento mi hermana me dijo compra tuna para unos panes y compré comida para gato ah usted compró atún saludos sí saludo el gato amarillo dice puedes hacer tu espacio en otro cuarto para atender a tus clientes sí en el otro cuarto se puede en el otro cuarto hay espacio mmm no sé a ver chocolate sandía no este es chocobaneno ¿cuántos gatitos tienen? ocho 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 no me mira no aparece tu canal no aparece tu canal youtube es porque no tengo ningún un video pero mañana mañana voy a grabar el primero gracias una crema especial para cuando aplique las cejas es que cejas no hago para cuando aplique las cejas baby sola no la mercía no vino saquen la cena ya van a pelear no no la mercía no regreso ¿y qué país vives en en el salvador pestañas ¿cómo es las pestañas? viene yo yo sé y de qué voy a tratar tu canal no sé no sé qué contenido probablemente sea como un contenido variado no tengo como que específicamente lo que voy a hacer pero o sea van a ser como vlog normal pero no sé bicho la verdad es que hay muchas cosas que no todavía no cuando yo subo el video de las preguntas yo se los voy a compartir en facebook en facebook aquí también las voy a hacer saber cuando ya haya subido el video ajá es que o sea no tengo como un contenido específico si usted quiere entrar a mi canal bueno ahorita nada más para suscribirse solamente entre a mi perfil en el perfil aparece un un link le da click y la va a llevar directamente tú eres inteligente y sé que va a ser bien los videos gracias por confiar en mí ahí está la Andrea ahí está la Andrea no yo le hice o sea siento que no necesito estar explicando mucho mire yo tengo o sea pienso que es pura coincidencia que me salga yo y salgan otras personas pero todo todo lo van como que lo van recolectando para empezar a hablar cosas que nada que ver y se siente feo o sea da cólera se siente como que ay no sé vicio yo ya casi me voy a ir desconectando porque no 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 está la Mercy o sea con la que normalmente hago batallas es con la Mercy no no para nada no 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 José Roberto no se puede pero a usted lo oye muy bien el canal gracias José primero Dios así se primero Dios en el nombre de Dios ¿por qué no haces con la leoncita? ¿qué cosa? la Mercy me estuvo esperando es que yo no 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 supe que horas estuvo hoy aquí fuera gramos ese parece mucho la Reina del Sur la Reina del Sur ya está bien mayor escuchaba mi voz ¿cómo te gustaría que te iban a decir Jocelyn Jocelyn aquí está dame dice no habías comentado tené pues Jocelyn está bien hermoso gracias cuando vienes a su salvador los brazos ya rubia ya chel Dale pues Pero batallas así En persona Esas son las reales Aquí me tenés Que me pica la cabeza ¿Por qué no sales en chicas? Porque ya me salí Porque ya me salí Ya me retiré Hace como No, ni un mes Como Dos semanas Que me retiré del plus Me comí ese chocobanani Y quedé como que La tiente bien rara Vamos a ordenarlos Oye ¿Qué es el mujer dice? ¿Ah? ¿Qué es el mujer dice? Lo más seguro ¿Qué es el mujer dice? ¿Para que sí? Y la verdad ¿Y eso? Dos Allá no Ya, me voy Se le va a la fama Vamos a sacar esta Gracias, Ernesto Esto va a ir a la nada Todo el ganado se va Cuida bien a tu pareja Lili, que onda, como estas Quien es Lili? Cuida bien a tu pareja Que guapa está la Alice, gracias Ahorita vamos a conectar Bueno, empezamos a hablar Vamos a aclarar Hablemos Hablemos Que vamos a aclarar Bueno, no Más que todo yo Yo porque Es de mi que Estaban hablando Pero Que se conecte más gente Sí Sí No No No, mejor me voy para otro lado Puede ser que Puede ser que Se veía mal Que salga aquí Se veía mal No sé cómo estará la señal O estaba algo más Que guapas esas niñas A Alice Canales A Alice Canales A Alice Canales Y ahorita no sé No sé cómo estará la señal La mía Ramón, muchas gracias Y querés que pase internet Qué desperdicio Dices De verdad De verdad Espérate un rato Ya te voy a preguntar Otra vez ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¡Gueche mi juña! Hoy me las puse ¡Hola! ¡Ay, Tom! Ale, juega en batallas Mientras hablan Dice ¿O en batallito qué? Ajá, pero es que A ver si va a cargar Está mala la señal Y ya me han dado Gustavo Tienen Mala señal ¿Qué culpa que aquí el internet no fue? Me puse algún Bate a los dos y no hará en los comentarios Dale pues Y ahora puse Pero ¿Dónde estás? Aquí Porque a mí no me parece No me aparecí, ve Mi trabobo Esta mierda de trabobo Ve, no me aparecí ¿Por qué no? Quiero otra Ahí estás ¿Sí te parecía? Ahorita sí ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil